En el día de hoy te estaré mostrando el tiempo de cocción que necesitas para poder ablandar lo que es el arenque. Es sumamente fácil y sencillo, así que vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es limpiar muy bien lo que es el arenque. Una vez que tenga la masa del arenque ya lista, que esté bien limpia, vamos a proceder a desalarla. Yo hago este procedimiento porque como muchos de ustedes saben, el arenque contiene un buen poco de sal. Y a la hora de cocinarlo, pues para que tenga un poquitico menos, viene a la perfección. El procedimiento que yo le hago es el siguiente. Estaré utilizando este recipiente, así que lo vamos a estar colocando por aquí. Y también un poco de agua. Es agua normal de la llave y es temperatura ambiente. Por aquí tengo la masa del arenque, ya lo he limpiado muy bien, así que vamos a estar colocando toda la masa en el recipiente. Y aquí también tengo lo que es el agua. Le estaremos agregando bastante agua hasta cubrirlo muy bien. Y vamos a dejar que el arenque repose en el agua por aproximadamente unos 3 minutos. Actualmente les estaré mostrando la hora para que más o menos se hagan una idea. Son las 12 y 17 minutos. Han pasado los 3 minutos, son las 12 y 21 minutos. Así que lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Tomamos el arenque, le vamos a estar retirando el agua que le hemos colocado anteriormente. Por aquí tengo el arenque, así que nuevamente le estaré colocando el agua. Este procedimiento yo lo hago por aproximadamente unas 3 veces. Lo dejo que repose por unos 3 minutos y nuevamente le coloco un poco más de agua y vuelvo y se la retiro. Y nuevamente pues le colocas el agua y la retira. Este es el único procedimiento que tienes que hacer para desalar un poquito lo que es el arenque. Una vez desalado el arenque, ahora sí vamos a coserlo. El tiempo de cocción que necesita el arenque para tú poderlo ablandar es cero. No necesita ningún tipo de cocción. Cuando tú vayas a preparar cualquier tipo de receta con el arenque, al momento que tú vayas preparando la receta, pues ahí mismito le colocas el arenque, lo dejas cocinar por unos 15-20 minutos y ya el arenque está listo, ya lo puedes comer. Ustedes seguro se preguntarán, pero no tenemos que dejar el arenque por aproximadamente unos 15 minutos, hirviendo en agua y ya luego colocárselo a la receta. No, nada que ver. Si lo haces, lo que vas a hacer es que el arenque va a perder el propio sabor. Y no, no sería lo ideal. Lo único que tienes que hacer es que, por ejemplo, vas a preparar un arenque guisado o arenque sofrito o un locrio de arenque, que es sumamente riquísimo. Lo único que vas a hacer es que al momento que tú vayas preparando la receta, cuando veas que unas que otras verduras ya estén cocinadas, un poquitico le colocas el arenque. Si no es necesario que cocinen la verdura, sino que cocine todo junto, pues depende el tipo de receta que tú vayas a preparar. Recuerde muy bien, el arenque no tiene un tiempo de cocción. Tú no lo vas a estar llevando al agua para darle unos 15-20 minutos. No, tú lo vas a preparar la receta ahí al instante y le vas a estar colocando el arenque. Y cuando lo vayas a estar colocando, recuerda muy bien, pues no dejarlo tanto tiempo, máximo unos 20-15 minutos, porque él se cose muy rápido. Recuerden que estos son pedacitos de arenque que uno le va retirando a lo que es el mismo arenque porque viene obviamente con todas las espinas y todo eso. Y estos son fileticos de masa, bien pequeñitos. Se cose al instante. Pues nada, esta información ha llegado a su final, como siempre. Cualquier duda o pregunta que tengan, déjamela aquí debajo en los comentarios. Espero que este video te haya gustado. Si te ha gustado, dale un buen me gusta. No olvides suscribirte al canal, déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!